46 orientaciones y 6 conciliaciones inmediatas registra la Procuraduría Federal del Consumidor durante los primeros 7 días del Operativo Vacacional y Turístico 2018-2019, en el que se han logrado recuperar $8,930 a favor de los consumidores. Entre estos destaca la devolución de $3,430 en pasajes de autobús, luego de que la Profeco lograra que se respetaran los descuentos a 6 personas con credencial del INAPAM, estudiante, maestro y niño, así como la devolución de $5,000 de una hospedería por no respetar la prestación del servicio de hospedaje y la recuperación del costo de una refacción a un visitante por una pieza de carro defectuosa. Asimismo, la Profeco Guerrero reportó sobre ocupación en una hospedería y se concilió para que el consumidor pudiera hacer uso de la habitación, además de la conciliación a favor del consumidor para respetar un cambio de fecha luego de la cancelación del vuelo Acapulco-Tijuana y Siguatanejo-Tijuana. Actualmente la Profeco cuenta con 13 módulos de atención instalados en la entidad, 10 en Acapulco, 2 en Siguatanejo y 1 en Iguala. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.